Mi alma te alaba Jesús, bendito sea Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de la mitad, Diciéndole, levántate y de Anínive, la ciudad grande, y predica contra ella, porque la maldad de la ciudad ha llegado delante de mí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que escucha, como no importa el pecado que pueda tener cualquier persona, eso llega como un clamor delante de Dios. Se puede esconder en lo profundo del mar si quiere. Y el clamor del pecado va derechito hasta arriba, hasta el trono. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay veces que hay gente que no entiende y dice, pero ¿y cómo es posible eso? Tanta gente que hay aquí abajo, hay más de 5.000 millones de personas, que lo caga que hay en una esquina por allá, arriba lo capten. Hay que usted no ha entendido que la tierra está cubierta toda por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo como un radar que cubre toda la tierra. No hay un centímetro de terreno que no esté cubierto por el Espíritu Santo. Y hasta los pensamientos los cata y para arriba. Alá, lo que el Señor les ama. Suenan los pensamientos como voces allá arriba. No se pierde nada. Y si aquí abajo, en las grandes organizaciones, tienen hoy día computadoras que todos los registran y todos los acumulan, y usted va y tiene récord de años y años que se lo sacan en un momento para afuera, ¿cómo será en el cielo? Alá, lo que él vive. El que ha dado conocimiento de todo ese asunto al hombre es el Dios de arriba. Y aquí eso lo trabajan hombres que tienen limitaciones, instrumentos que se pueden dañar y pueden fallar. Pero arriba, con millares de ángeles que le sirven, ¿cómo será eso? Está todo apuntadito, todo registrado, entiéndalo. Todo está allá. Y el clamor del pecado de cada vida que está aquí ahora está delante del Dios del cielo. Y cuando ese clamor llega, mire, llega un momento en que la ira de Dios cae. Dios da una oportunidad y da otra, y da otra. Y de momento su justicia demanda juicio y el juicio cae. Por eso que el ser inteligente, la persona inteligente, tiene que avanzar y quitar ese pecado delante de Dios. Tiene que quitarlo delante de Dios. Porque el pecado demanda juicio. La paga del pecado es muerte en condenación. Y hay una sola forma de quitar ese pecado. Una, una. Óigalo, ¿cuántas levantan las manos y señalan con un besito? Una. No hay nada más que una, una. Una. Aquí no hay hombrecito que lo puede quitar. No hay religióncita que lo puede quitar. No hay teoría de hombre que lo puede quitar. No hay buenas obras que lo puede quitar. No hay limosna que lo quite. Alabado sea Dios. No hay cariñito de papá y mamá que lo quite. Nada de eso. Solamente lo quitó ya. Óigalo, lo quitó ya. La sangre bendita de Cristo Jesús, que bañó el madero del Golgota. Amén. A favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! ¡Sea bendito, Señor Jesús! Que sí que el que quiere quitar ese clamor terrible del pecado de delante de Dios, acepte a Cristo y lávese en esa sangre. Que se acabó. La sangre limpia y hasta los récords del cielo, donde están apuntados sus pecados, quedan limpios. Por eso que a los que tenemos a Cristo, ¿quién nos podrá acusar? Sonríese, Señor León. Sonríese, Señor León. Entonces, el que tiene a Cristo, ¿quién le podrá acusar? Aunque vengan y recuerden todas las maldades de Jesús aquí abajo. Nada. Delante de Dios ya eso no cuenta. Ya eso no existe. La sangre de Cristo limpió todo. Te luce limpiecito, tan limpio como Jesús, si está cubierto por la sangre gloriosa del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y Jonás oyó el llamado, ¡Levántate! Predica contra la gran ciudad, Níribe. Porque su maldad, su pecado terrible está delante de mí. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, Jonás se levantó ciertamente. Dio un salto y salió huyendo. Y descendió a Jope y pagó pasaje y se embarcó. Huyendo hacia Tarsis, escapando de la presencia de Jehová. Oiga, pero, piensa el que está aquí que tiene inteligencia. ¿Cómo puede uno huir de la presencia de Dios? David, que tenía espíritu de Dios, y era profeta del Señor, decía, ¿dónde me esconderé? Si me subo a los cielos, ahí está. Si desciendo a lo profundo de la mar, ahí está. Donde quiera se meta, ahí está. Él es omnipresente. Está en todos sitios. El diablo no puede estar en todos sitios. Alabado sea Dios. Las criaturas no pueden estar en todos sitios. Pero el Dios del cielo, sí, está en todos los lugares de la tierra, del mar, de los cielos, donde quiera cubre todo lo que existe. Alabado sea Dios. No hay donde esconderse. Se inteligente, acérquesele a Él, haga su amigo de Él, comide con Él, ande con Él. Alabado sea Dios. Y Él tendrá misericordia de usted, porque el que a Él viene, Él no lo echa afuera. ¡Gloria sea Dios! No es cuestión de huir, es cuestión de caminar hacia Él. Acerquesele más. Que la Biblia dice que los que se acercan a Él, Él se acerca a ellos. Que los que se abajan delante de Él, Él los levanta. Alaben lo que Él vive. Que se humillan delante de Él, Él los ensalza. Ahí que está la victoria, en acercarse a Él, en hacer como Enoch, que andaba con Dios, en hacer como Noé, que andaba con Dios, y vino diluvio, y los dos escaparon. Alabado sea Dios. ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Y Jonás embarcó hacia Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Jehová al lado de Él, pegadito de Él, mirándolo, aquel desobediente. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y oigan esto, y oiganlo con cuidado. Cuando Jonás embarcó, y la nave se movió, apenas iba surcando el mar, todavía cerca de la tierra, Jehová envió un viento terrible contra la nave. Hasta los vientos le obedecen. Se desató una tormenta, que parecía que la nave se iba a partir en dos pedazos. Y los marineros temblando, clamaban desesperados, invocando cada uno a su Dios. Oigan con cuidado. Tú el que está aquí en esta noche, que está en pecado, usted está huyendo de la presencia de Dios. Está como Jonás, embarcado en una nave de tragedia, huyendo, tratando de huir de la presencia del Dios que le llama para perdonarle, lavarle con sangre y salvarle y liberarle de la condenación. Y entiéndalo claro, si insiste en seguir huyendo en su pecado de la presencia de Dios, tarde o temprano la tormenta lo alcanzará. No huya más, porque sigo huyendo, si nadie le ama como Él, si Él dio su vida por usted, si Él derramó sangre inocente por usted, si Él murió en su lugar, porque sigo huyendo, no huya más, venga Él, Él es amor, Él es misericordia. Y Él lo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. Venga la paz en esta noche, hacerte a Cristo. No hay religión que tenga eso, ni hombrecito que tenga eso, pero Cristo lo tiene y es para usted, de gratis. ¡El precio está a fuego! ¡Alabámosle a Dios! No huya más, que tarde o temprano la tormenta lo alcanzará y lo hará pedazo. Acérquese a Dios y sea partícipe de la vida que Cristo compró para usted en la cruz. Y para toda la humanidad, mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia, que en medio de la tormenta los marineros, temblando de temor, invocaban cada uno a su Dios, mire qué asunto, así está la humanidad hoy en día, alabé lo que Él vive, y cada cual clamaba desesperado. Y mientras todos invocaban cada uno a un Dios y otro a otro, Jonás, el único en el barco que tenía el Dios verdadero, se fue al interior del barco y se acostó a dormir. ¡Alabé lo que Él le llama! Y dormía, roncaba alegremente. Mientras Jonás dormía, ellos invocaban. Eso se parece a una tragedia de hoy en día también, que mientras la gente que tiene los dioses falsos, y tiene los ídolos, y las criaturas que no pueden hacer nada, invocan y algunos rezan por ahora todos los días, los evangélicos que tienen al Dios verdadero duermen roncando como Jonás. Un montón de evangélicos no oran cinco minutos al día. Sonríase, el Señor le ama. ¡Qué tragedia! Que el diablo pone a sus esclavos a rezar y a orar, y el Dios del cielo clamando a su gente para que ore, para Él va a arreglar las obras del diablo, y su gente está muy ocupada. No tienen tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Sin oración, hermano, no hay victoria. Sin oración, usted es un evangélico fracasado. Sin oración, usted es un pentecostal muerto. Sin oración, usted no tiene oportunidades en el rato jamás. Jesucristo, hablando del rato, dijo, cuando veáis esas cosas, vela y ora en todo tiempo, si quieres escapar. Alabado sea Dios, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria sea Dios! Para escapar en el rato hay que orar, y estar alerta a las cosas de Dios. Para estar en pie delante de Jesús, hay que tener una vida de oración. Y el hombre que tenía a Jehová durmiendo, alamándose a Dios. Jonás era un evangélico tríneo, y sonríase que el Señor le ama. Y los marineros que no tenían nada, todo el mundo gritándole a sus dioses, y clamando desesperados. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hoy en día es lo mismo. Igualito. La humanidad que no conoce la Biblia, la humanidad que sabe de electrónica, y sabe de deporte, y sabe de cuántas cosas hay aquí abajo, cometería espacial, matemática, historia, pero no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de Dios, cada uno invoca a sus dioses también, igual que los marineros del barco. Y usted oye a la gente, hasta algunos que han estudiado años y años, y unos invocan a San Martín de Porres, y otros invocan a San Judas Tadeo, y otros invocan a Santa Teresa, y otros invocan a Pablo, y a Santiago, y a Pedro, y otros invocan a María. ¿Y qué hacen? Bueno, han hecho un dios de cada criatura. ¿Cuál es el problema de eso? Que sus idolatrías, y los idólatras no entran al reino de los cielos. Y si alguno de los que está aquí está en esas condiciones, no se enoje conmigo, sonríase que le hable a alguien la verdad, enójese con los que hablan mentira, pero conmigo no, yo vengo a hablarle la verdad porque lo amo, vengo a hablarle la verdad porque quiero que se salve, vengo a hablarle la verdad porque en el día que viene nos vamos a abrazar en el cielo, y me va a decir gracias por abrirme los ojos a la mentira de la idolatría, alabándose a Dios, se me da y a salva. Mire, esa mentira de idolatría enviada al infierno, más gente que pelo tenemos en las cabezas, todos los que estamos aquí. Hay millares en el infierno hoy en día, echándole mil maldiciones a los que le enseñaron esa idolatría. Pero ¿de qué le vale? Ahí están y ahí se quedan hasta el juicio final. ¿De qué les vale? Despierte mientras está aquí afuera respirando. Despierte mientras está existiendo aquí afuera, antes de que sea tarde. Oiga lo que dice la Biblia sobre eso. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 24. Mire que es el Nuevo Testamento, y Pablo doctrinando la iglesia de Jesucristo. El apóstol dijo, porque algunos cambiaron la verdad por la mentira, y dieron culto a las criaturas, en vez de al Dios que es bendito por los siglos. Esos eran los marineros del barco, cada uno clamando a su Dios, y no al Dios verdadero. Y el que tenía al Dios verdadero durmiendo en el fondo del barco. Mi alma te alaba, Jesús. Pero hoy en día es lo mismo. Cada uno tiene su Dios, y cada uno tiene su favorito. Y cuando llegan los problemas, invoca a su favorito. ¿Pero qué han hecho? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dando culto a las criaturas. Eso es idolatría. Tan idolatría es dar culto a las criaturas, como es adorar las estatuas muertas y paralíticas. Mi alma te alaba, Jesús. Son dos tipos de idolatría, a las estatuas y a las criaturas. Las estatuas dan muertas, y las criaturas se murieron también. Como que están invocando a los muertos. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, tengo usted una idea para que usted vea claro. No se enoje que yo le amo, tengo que hablar de la verdad clarita. Si usted empieza a invocar a San Pablo para que le ayude, visualice eso. Pablo murió. Físicamente estamos hablando. Espíritu, llevaron los ángeles llenos del Señor, se fue y está en el paraíso descansando. Antes de morir, dijo claro que su carrera había terminado, que ya él había vencido. Se acabó el ministerio, y va a descansar arriba. Eso está escrito en la Biblia. ¿Qué es decir? Que usted no lo puede invocar porque está en descanso, está de vacaciones, y ahora acabó su ministerio. Cuando estaba en la tierra, así que usted podía venir donde Pablo y decirle, Pablo, ahora es por mí, que hay esto y esto, y Pablo, nada, y Dios se movía. Espera ahora. Y si usted invoca a Pablo, ¿cómo Pablo le va a oír? Dígame, ¿cómo le va a oír? Pablo no está aquí, está en el paraíso. La luna esa está allí, pero el paraíso está más allá de las estrellas más lejanas, en el tercer cielo. No hay teléfono que alcanza allá arriba. Se le pueden salir las amigdalas gritando, y Pablo no lo oye. Está allá gozándose con miles y miles y miles y miles de creyentes que murieron en el Señor, que están allá arriba descansando, esperando, están esperando a la primera resurrección, y ahí mismo está María, y ahí mismo está Juan, y ahí está Santiago, y ahí está Esteban, y ahí está Felipe, y ahí están todos los que murieron salvos, alabados a Dios, y los que han muerto ahora en estos días, que han muerto salvos, que usted los conoce, allá están también descansando, vestidos de blanco, en espíritu, y los cuerpos se pudieron allá abajo. ¿A nada lo que él vive? Sin embargo, una insensatez como esa mina toda la tierra, y millares y millares, usted los ve ahí clamando, sus estatuas, clamando a las criaturas, cuando hay un Cristo que está velando, y diciendo, invocarán mi nombre, y yo les responderé. Estoy atento a vuestras oraciones, se ha glorificado el nombre de Dios, y Jesús está siempre con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Ahí no hay falla, vivo, murió, y al tercer día se levantó entre los muertos, el primero resucitado entre los muertos, el único resucitado entre los muertos, Jesús, nadie más. Si alguien le dice que alguna otra criatura que se le antoje mencionar reucitó, es una mentira montruosa. Pocos embustes se han inventado el diablo tan grande como ese. Mi alma te alaba, Jesús. Es que la Biblia lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 23, dice que Jesús fue el primogénito entre los muertos, primero resucitado entre los muertos, dice, y los demás que mueren en Cristo serán resucitados en su venida. Eso está ahí. Te digo otra cosa, es un mentiroso porque la Biblia no miente. Se ha inventado el diablo mil patrañas, pero usted saque tiempo para leer la Biblia, lea la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, es lámpara para nuestros pies, para que usted ande en luz, tiene que conocer la palabra, si no conoce la palabra, ande en tinieblas como todos los idólatras que invocan las criaturas y las estatuas muertas. Sorríase al Señor, le ama, y alabe a Dios, ¡ay, Samaya, sejaba! Hay que conocer la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, alabálos a Dios, la verdad es la palabra que saca al relieve todas las patrañas y mentiras de Satanás. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y dice que el mismo diablo de los días de Jonás, el mismo diablo de ahora, todos clamando a sus dioses, y cuando el capitán del barco que se movía, se encuentra con Jonás durmiendo, le dice, dormilón, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás durmiendo? ¡Levántate! Invoca a tu Dios, el capitán era un idólatra también, invoca a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros y no perecemos. Y si no se sabe cuántas dioses mentirosos y paganos estaban invocando a todos los marineros que eran una multitud de hombres. Y el único que tenía el Dios verdadero no ha de decir una palabra. Dice que los marineros llenos de temor cuando vieron que los dioses de ellos no respondían y que el mar se lo estaba a punto de tragárselo, echaron suertes para ver quién era el culpable de la tragedia. Y la suerte que Dios sobejona no se esconda que dice la Biblia que no hay nada oculto que no va a ser sacado a la luz. Dios no falla en avergonzar y descubrir los que están escondidos que son de su pueblo. Hay montones evangélicos hoy en día con pecado escondido y están en la iglesia. Y ahí dicen gloria a Dios, aleluya, están perdidos porque la paga del pecado es muerte. Y están escondidos creyéndose que eso va a seguir escondido. Lo van a sacar a la luz y ojalá lo saque a la luz en esta noche porque usted siga perdido mejor es que lo avergüence públicamente y se arrepiente y se salve. ¡Alabrándose a Dios! Más triste que eso, hay gente predicando con pecado escondido. Yo conocí hombres que predicaron por años en adulterio. Yo los conocí personalmente. Y Dios los usaba. ¿Cuántos años usó a Judas? Estaba más perdido que el diablo. Tres años y medio lo usó y era un ladrón. Sea ladrón o adulterio o lo que sea como quieras pecado. Y aquí no es que estén de pecado grande ni pequeño. El pecado envía al infierno a cualquiera sea grande o pequeño. Nosotros no creemos en cuentos de vieja, creemos en la palabra como está escrito. Y yo he conocido personas ahí, años, echando fuera demonios, sanando enfermos, Dios usando hasta en palabras de ciencia, salvándose la salva, predicando el evangelio y de pronto el juicio de Dios le cayó encima y se desaparecieron de la circulación. Si lograron arrepentirse en el último momento yo no lo sé. Pero predicaron perdidos por años. Lo que nos quiere decir a nosotros que aquí no es cuestión de el ministerio que tenemos, ni es cuestión de la denominación en la que estamos. Es que hay que vivir en la palabra, hay que vivir en santidad, hay que vivir apartado del pecado, hay que estar arrepentido. Y si usted comete una falta, arrepiéntase y eche para adelante con Cristo. Alabádose a Dios, confiese el pecado, arrepiéntase, Cristo lo perdona y siga adelante con Jesús. No permita que el diablo le engañe ni le destruya cuando usted conoce que Cristo es la única verdad. Alabádose a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Y cuando echaron suerte que yo se me jona, y que se me diga una casualidad, yo me imagino al Señor se llenando con el dedo, ese es el cabezón ahí, ese es el culpable. Alávelo, que él vive. Y los marineros le cayeron ahí arriba. ¿Y qué has hecho? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu pueblo? ¿Y cuál es tu oficio? ¿Y qué hiciste para que nos haya caído un mar tan terrible como este? Y Jonás dijo, soy hebreo y temo a Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Como quien dice, yo soy el único que tengo el Dios verdadero. Sea glorificado en nombre de Dios. Y los marineros entendieron, entendieron que estaba huyendo de la presencia de Dios y temieron más todavía. Dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que no perezcamos? Dicen que los siervos de Dios, aunque estén enredados, como estaba Jonás, todavía siempre hay un temor de Dios y actuaciones que muestran que todavía hay algo de ellos, algo en ellos de bondad y de amor. Dijo, échenme a mí al mar, dijo. Échenme al mar, yo soy el culpable de vuestra tragedia y el mar se calmará en cuanto me echen al mar a mí. Alá, lo que Señor le ama. Fíjense que José parece a lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a la tierra, se humilló más que Jonás y murió en nuestro lugar. Alá, lo que él vive. Él tuvo que morir para que ustedes y yo viviéramos. Jonás dijo, me echan al mar y cuando yo caiga al agua y desaparezca, ustedes escaparán. Yo soy el culpable de la tragedia. Yo digo que Jesucristo fue más lindo el asunto porque Jesús no tenía culpa de nada. Él no pecó jamás. No hubo nunca una mentira en su boca. Él era santo, era puro, era Dios mismo cuando encarnó en la tierra para dar vida a esta pobre humanidad. Y con todo y ser inocente y con no haber pecado nunca dijo, yo voy a morir por esa humanidad. Padre, yo estoy dispuesto a morir por ello. Y aquí vino. Y vivió aquí. Y sin pecado. Puso al diablo bajo sus pies todo el tiempo. Murió por todos nosotros para que podamos nosotros tener la vida que Dios quiere darle a todos los seres humanos. Por eso que usted tiene que entender que sin Cristo usted no puede sobrevivir. Sin Cristo no puede salvarse. Sin Cristo no puede escapar. Porque aquí no hay nadie que diga, yo no pequé. El que diga que no ha pecado es un mentiroso. A nadie lo que él vive. Estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y como todo el mundo ha pecado, todo el mundo tiene una sentencia de muerte sobre sí mismo. Pero Jesús ya crucificó toda la maldición. La sentencia de muerte fue crucificada. Toda la maldición fue hecha pedazos en la cruz del Calvario. En el segundo que usted viene a Cristo usted puede decirle Señor, yo creo en ti. Tú viste por vida por mí. Yo no tengo que morir. Tú pagaste el precio por mí. Tú eres mi sustituto. Tú luciste en mi lugar. Y así es. En el segundo que usted invoca su nombre creyendo que él pagó el precio, usted es salvo. ¡Alamados y adiós! Hay que hacer pierda porque quiere. Que alguien murió por mí y ayer no tengo que morir pues si me pierdo porque me da la gana de perderme. Porque tengo alguien que hizo el sacrificio en mi lugar. Él murió en mi lugar. Él que nunca pecó podía hacerlo y llevar mi propio pecado. ¡Alamados y adiós! ¿Alamados y adiós! ¿Alamados y adiós! ¿Alamados y adiós! Por eso que ningún hombrecito le puede perdonar aquí abajo. Pero cuando venga un hombrecito y le perdone pregúntele ¿cuándo usted murió por mí? ¿Cuándo usted le derramó sangre por mí? Se le van a quitar la gana de hablar por buen tiempo. ¡Alamados y adiós! ¡Alamados y adiós! ¡Alamados y adiós! Alguien murió por nosotros. ¡Cristo Jesús! Alguien pagó el precio de nuestra maldad. ¡Cristo Jesús! Alguien derramó la sangre que limpió el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¡Alamados y adiós! Por eso que los creyentes de la iglesia apostólica que entendieron eso bien clarito, gente que no tenía ni letra y lo entendieron muy bien, le llamaban los del camino. No tenían aquí una ruta. Un camino. Ahí no había veinte dioses ni veinte carreteritas ni atrechos. Un camino, los del camino. No había ningún nombre. Jesús. ¿Cuántos son los del camino? ¿Cuántos levantan la mano con un solo dedo? Yo soy del camino. Yo. Yo. No levanten dos dedos que están yendo a la tría. Un solo camino. Uno. Alá de lo que él vive. Uno. Una sola ruta. Una sola ruta. Una autopista que va derechito hasta el trono de Dios. Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Alabado sea Dios. Hay poderes Jesucristo. Mire, Jesús sabía muy bien que esta idolatría terrible que se ve en el libro de Jonás iba a seguir imperando sobre la tierra. Y por eso él enseñó a sus discípulos a orar. Él los enseñó a orar. Mateo capítulo 6 le dijo cuando oren oren al Padre. No hay nadie más que se le porran. Nadie más. Y dijo algo más. Juan capítulo 14 verso 14 dijo y lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Alá de lo que él vive. Esa es la doctrina del primer grado de la Biblia que salva. Y la mayor parte de la humanidad la desconoce. Lo más elemental ni eso conocen. Y gente que se ha estudiado 13 años y 14 años violan eso y los pisotean. Pero van rumbo al infierno. Pero tenemos que hablar de esto para que se arrepientan. No es para ofenderlos ni para insultarlos. Es para que se arrepientan y se salven porque Dios no quiere que nadie perezca ni los idólatras ni los hechiceros ni los brujos ni los que crean por los muertos. Dios no quiere que nadie perezca. Nadie. Nadie. Ni los adúlteros ni los fornicarios ni las prostitutas ni los que provocan abortos. Dios no quiere que nadie perezca ni los criminales ni los ladrones. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y se salve. Alabado sea Dios. Cristo por todos murió. Amén. Bendito sea su nombre. El que se pierde es porque quiere. Porque la magdalena que tenía siete diablos adentro del cuerpo vino a Jesús y quedó libre. Miramos tanto que prácticamente se ve en la Biblia que lo amaba aún más que Pedro. Alabro, que Dios le ama. Bueno, tendría que amarlo mucho cuando a la primera que el Señor se le presentó fue a ella después de la resurrección. Ni se le presentó primero a María su madre terrenal. Ni se le presentó primero a Pedro ni a Juan de Santiago. Se le presentó primero a la magdalena. Alguna razón tiene que haber. Pero ¿quién era la que estaba frente al sepulcro llorando? ¿Era María la madre de Jesús? No. ¿Era Pedro tampoco? Juan, no. Vieron el sepulcro y vieron un pañito y se fueron. Y ella ahí llorando. Y vio ángeles y no se fue. Y cuatro ángeles más y no se fue. Y el sepulcro y no se fue. Y hasta que no vio a Jesús no se fue. Alabado sea Dios porque el que le busca le encuentra. Gloria sea Dios el que toca las puertas se le abre. Gloria sea su nombre. Esa fue la que se quedó. Esa fue la que buscó. Esa fue la que lloró ahí. Y esa fue la primera que lo vio. Alabro que él vive. Haga como la magdalena. Busquelo de todo corazón. Invoque su nombre. Llora delante de él. Las lágrimas mueven a Dios. Esto no es una religióncita muerta. Ni una convicción superficial de cristianismo. Esto es un primer amor con Cristo Jesús el Hijo de Dios. Enamórese de él. ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? ¿Cuántos levantan la mano y dicen estoy enamorado de ti? Estoy enamorado de ti. Soy novia tuya. Los varones no se pongan colorados. Dígaselo. Soy novia tuya. Novia tuya soy. Somos novia de él. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Los que son novia de él volaremos al cielo con él. Bendito sea el Señor Jesús. Y Jonás, a pesar de su condición trágica, espiritualmente hablando, reaccionó. Y su temor a Dios todavía tomó dominio. Yo soy hebreo. Temo a Jehová. Dios del cielo que hizo la tierra y el mar. Y soy el culpable de vuestra tragedia. Échenme al mar. No es fácil decirle a la gente que le eche al mar a uno. Échenme al mar y ustedes se salvarán. Mi alma te alaba, Jesús. Y los marineros tuvieron temor de echar al mar a Jonás. Más cuando le dijo que era creyente del Dios vivo. Y comenzaron a remar y a hacer fuerza por llegar a la tierra. Pero se embraveció más el viento. Se levantaron más las olas y se iba a romper ya la embarcación. Y entonces sí que dijeron, Señor, no permitas que sangre inocente caiga sobre nosotros. Ni nos hagas culpables por lo que ha hecho este hombre. Y agajaron a Jonás y lo tiraron al agua. A la de lo que él vive. Y apenas a Jonás tocó el agua, se calmó el viento. Las olas se abajaron y se acabó la tempestad en un segundo. ¿Cuántos tienen ese Dios tan grande? Por eso cuando usted esté enfermo, piense en las maravillas que enseña la Biblia, que son verdades, verdades sin alternativas de ninguna clase. Las maravillas que Dios hace en un segundo y digan, ay, Señor, este no te da ni para empezar. Y ríes en la cara del diablo que es un mentiroso. Pero a veces cuando viene un dolorcito y nos aprieta aquí y el diablo dice apendicitis, nos olvidamos de las maravillas de Dios y del poder de Dios y de las promesas de Dios y de lo que hizo Cristo en la cruz y cómo llevó la enfermedad y cómo su cuerpo fue hecho llaga por las enfermedades. Nos olvidamos de todo y se nos mete el miedo. Reprenda el miedo en el nombre de Jesús. Aquí no se muere nadie si Dios no lo permite. Sonríase que el Señor se ama. Le puede dar cáncer, le puede dar sida y no se muere si Dios no lo permite. Venga lo que venga. Le puede disparar con un ametrallador y no se muere si Dios no lo permite. Y tranquilo. Entonces, ¿por qué todo está en manos de Dios? Para malo que está en pecado, que Dios no oye al pecador y que el que está en pecado tiene otro dueño. No se enoje conmigo y yo le amo. Pero la Biblia enseña esa verdad terrible que aquí hay dos grupos de personas. Unos que son de Dios y otros que están bajo la potestad de Satanás por el pecado. Pero el que está bajo la potestad de Satanás en un segundo se libra. En un segundo que diga Jesús, perdóname, me arrepiento. Tiene que volar el diablo. Irse. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito al Señor Jesucristo. Y cuando Jonás cayó al agua y la tormenta se son un segundo, los marineros sintieron un temor terrible y todos comenzaron a hacer sacrificios y votos a Jehová. Se le escaparon a San Martín de Porria y a San Juan Bataleo. Alaba de lo que el Señor le ama. Era una mañana que un Dios a quien invocar. Hicieron votos al Señor, hicieron promesas de servirle solamente al Dios que había hecho aquella maravilla entre los ojos de ellos. ¡Gloria sea Dios! Y Jonás cayó al agua y se hundió. Sea bendito Señor Jesús. Pero dice Jonás capítulo 2 que apenas son Dios, Dios envió un gran pez y abrió la boca y se tragó a Jonás. Quiere decir que primero se lo tragó el mar y después se lo tragó el pez. Alaba de lo que él vive. Que está en pecado, tarde o temprano se lo traga el mar y el pez también. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y cuando Jonás cayó en el viente del pez entonces ahorró. Estaba en el fondo del barco en oro y la tormenta a punto de destrozar el barco y un día todo el mundo y él no ahorró. Nada, mudo. Y ahora cuando cayó en el fondo del viente del pez entonces comenzó a orar. Y dijo desde el viente del pez invoqué su nombre en mi angustia. Ahora estaba angustiado. Cuando lo tocó directamente el asunto a él ahora estaba angustiado. En mi angustia invoqué el nombre de Jehová y él oyó mi voz. ¿Entiendan eso? Cuando invocamos con desesperación, con sentimiento, con arrepentimiento Dios no falla en huir porque él nunca rechazará un corazón con triste y humillado. Dice la Biblia. Al que viene con una sonrisa en los labios y una actitud de charlería lo que hace que se acaba de hundir más de lo que estaba. Pero el que viene con arrepentimiento, con sincera humillación, mire el Señor inmediatamente lo levanta porque esto que está en pecado está caído. Usted se ve caminando en sus dos piernas por ahí pero usted está en el piso. Usted está caído. Hay una sentencia de muerte sobre usted. En esta noche sea inteligente y levántese en la fe y agarre a Cristo Jesús y diga fuera la sentencia de muerte, fuera la caída esa, estoy en pie, estoy en pie ahora. Los que tenemos a Cristo estamos en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria a su libre! ¡Peméntate! Antes de que se atarde y la tormenta terrible del juicio te deshaga aquí abajo en la tierra. ¡Bendecídose a Dios! Dice la Biblia que Jonás siguió orando desde el vientre del pez. Siguió orando. Dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí entonces yo clamé al Señor y me oyó desde su santo templo. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Jonás dice, hice votos de alabanza a mi Dios. Prometió ofrecerle sacrificio de alabanza. Dice que la alabanza es como un sacrificio porque es un sacrificio un sacrificio para esta carne que no le gusta. La iglesia dice que los muertos no alaban. No está hablando de la gente en el sepulcro está hablando de gente que camina por aquí pero que camina muertos en el pecado y esa gente no alaba. Se molesta y usted está entre ese grupo en esta noche usted va a cambiar de grupo sonríase que el Señor le ama. Va a pasar de muerte a vida en esta noche por la fe en Jesucristo. Pero usted nota cuando se alaba a Dios y usted vaya mirando a la gente porque usted ve que hay gente que hay gente que no alaba y todo el mundo alabanza y que hay el poder de Dios y usted ve a la gente en bendición y ellos ahí con la boca cerrada que no la ponen a abrir son gente muerta espiritualmente y muchos de esos muertos son evangélicos y yo he visto hasta ministros evangélicos y todo el mundo alabanza y ellos con los brazos cruzados un muerto evangélico sonríese que el Señor le ama El que está vivo mire si le tapa en la boca revienta porque tiene el gozo por dentro tiene la fe por dentro tiene el poder por dentro tiene a Cristo por dentro y en Cristo hay alabanza haga paz le dice la Biblia porque el Espíritu Dios que está dentro de nosotros alaba al Dios del cielo alabados y a su nombre ¡Asa maya seba! Que está lleno del Espíritu Santo en lo que haya nadie Si se le lucha a los votos pues bóteme y sigue sale por la puerta de afuera diciendo aleluya y de la carretera le dice ¡Aleluya! y se despide diciendo ¡Aleluya! Primero hay que agradar a Dios y después los hombres que hagan lo que quieran sea bendito el Señor Jesucristo el pueblo de Dios es un pueblo vivo un pueblo que alaba un pueblo que grita los primeros discípulos que no tenían el poder que tenemos nosotros ahora antes de tener el bautismo del Espíritu Santo alababan en voz tan alta que los fariseos se molestaron ¡Señor! ¡Manda callar a esos cristones! dijeron Jesús le dijo si esos cristones se callan las piedras alabarán ¡Ja, ja! ¡Alábelo! que las piedras aquí nos van a alabar estamos nosotros para alabar ¡Alábelo! que Él vive ¡Alábelo! que Él le ama ¡Bendítose a Dios! ¡Cristo vive! ¡Vuelve el Rey! ¡Alábalo! benditos a Dios y Jonás en el fondo del viento del pez dijo te cumpliré los votos de alabanza que te he hecho cumpliré lo que te he prometido y dice que entonces Dios le dio la orden al pez y el animal otro aquel se movió hacia la orilla abrió la boca y vomitó a Jonás y lo tiró en la arena ahora el que está aquí que tiene siquiera inteligencia elemental sabe que en tres días dentro de un viento de un pez Jonás se tiene que haber muerto no veía que estaba ahí tres días vivo se murió si la misma vida lo dice que desde el Seol invocó y el Seol es el refugio de los muertos ahí estaba el cuerpo muerto su espíritu se salió y se fue para abajo produjo el Seol y gritó con todo desesperado lo que hay que hacer ahí dice que descendió hasta los cimientos de las montañas dice el capítulo 2 de Jonás hasta los cimientos de las montañas desde el Seol invoqué su nombre tres días ahí mi alma te alaba Jesús pero cuando invocó y Dios le dio la oportunidad lo resucitó y el pez lo vomitó y cayó al piso en la arena me imagino que se puso el pie y iba que volaba sea bendito el Señor Jesús dice que cuando cuando cayó en el agua Dios le dio una orden al pez y se acercó y abrió la boca y se lo sacó y cuando a los tres días Dios decidió dar una oportunidad le dio una orden al pez y el pez se movió hacia la orilla abrió la boca y lo vomitó y Jonás salió vivo si todos los evangélicos fueran tan obedientes como ese pez alábele que el Señor le ama estaríamos por los cielos sea bendito el Señor Jesús porque Dios llamó a todos los evangélicos a ser testigos en Jesús y montones no le testifican a nadie aquel pez era más inteligente que usted sonríese que el Señor le ama porque aquí el único inteligente es el que obedece a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el que tiene temor obedece y está en el antes por obedecer y está desesperado por no fallarle a Dios ese es el temor a Dios son gente inteligente son la gente que conquista la bendición de arriba pero ese montón de evangélicos que no le testifican a nadie y pueden estar en una reunión y pueden estar en la escuela y estar sentados los estudiantes perdidos en la escuela y no le hablan de Cristo con la vara que medimos somos medidos los que quieran misericordia sean misericordiosos y alcanzarán misericordia tenga misericordia esa pura humanidad perdida y hable usted es la antorcha encendida aquí abajo pero montón de evangélicos son antorchas apagadas como Jonás cuando se embarcó huyendo todos los los marineros invocando a sus dioses y él durmiendo a nada de lo que él vive imagina cuánto impío hay con religiones muertas enseñándole falsedad a la gente y el evangélico callado como un diablo así con el tío de las quijas trancadas que no es pobre hermano despiértese alumbre donde esté abre los maestros abre los principales abre los estudiantes abre todo el mundo usted es la luz del mundo usted es la sal de la tierra sale esa sierra alumbra esa tierra y si no usted seguirá en tinieblas también que igual que hay mi alma ¡ay! esa malla ¡sájala! o somos lujo tinieblas si somos lujos alumbramos es una linterna apagada nos falta la batería se ha glorificado el nombre de Dios las baterías nuestras vienen de arriba llénese de Espíritu Santo y fuego y ahí tendrá la carga para abrir la boca y hablar hablar los aleluyas que hay aquí que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hay que mantener la llenura hermano como usted está lleno no hay quien le calle la boca si viene el presidente de los Estados Unidos usted le habla de Cristo viste el presidente conoce a Jesús sin temor el que está lleno del Espíritu y los que fueron llenos del Espíritu que recibieron el bautismo y ahora notan como que sienten un poquito de timidez y no pueden es que ya la llenura no está ahora le falta unción fresca del poder tiene que reponer virtud está perdiendo perdiendo la llenura corra y métase con Dios métase en ayuno unos dos o tres días clame a Dios y llore delante de Dios y de pronto va a salir de ahí echando humo está por las orejas alábe lo que él vive quiere otra vez la bendición entuente otra vez la libertad de hablar libertad de decirle a la gente Cristo es la única verdad Cristo es el salvador solo Cristo salva arrepiéntase conviéntase escape de la condenación alabándose a Dios Cristo viene avance hermano amado de este testimonio que bienaventurado dice la vida lo que encontrare repartiendo la ración de trigo a su servidumbre ese es otra de los reclamos de la vida para los que se quieren ir que usted sea un testigo de Jesús que usted le hable al vecino al familiar al amigo a la gente de Jesús el silencio parece que pasó un temporal ¿qué le pasó? alabó lo que le ama alabado sea Jesucristo ahora cuando Jonás salió del viento del pez y cayó en la arena mire me imagino que iba que volaba y Jonás capítulo 3 dice que volvió Dios que lo llamó dice que Dios es un Dios que es la oportunidad pero le dio la oportunidad porque el hombre se arrepintió con todo y cramó con desesperación y la vida dice crama a mí yo te responderé pero le permite al diablo que le diga no ya tú no tienes oportunidad ya tú estás desechado tú en vano no mentira del diablo es el que está desechado es él te clame a Dios que Dios está para darnos victoria y está para perdonar y dar una segunda oportunidad y le dio la oportunidad y volvió y le llamó a Jonás capítulo 3 y volvió a Jonás hoy la voz levántate Jonás y ve a Nínive la ciudad grande y predica allí el mensaje que yo te daré ahora iba a Jonás que volaba me imagino que me llevaba más velocidad porque no tenía tenía en su mente el mar tenía en su mente el gran pez dijo ahora no me trague el mar ni el pez tampoco voy para Nínive aunque me corten el cuello ahora a nada lo que se yo le ama y entré en Nínive era una ciudad muy grande como de tres días de camino y Jonás iba caminando por las calles en Nínive hacia el frente todo el día predicando pero no tenía más que un mensajito porque Dios le dijo predica lo que yo te diga predica el mensaje que yo te diré nada más el que es inteligente no predica nada más que lo que Dios le dé tenga cuidado no trata de añadir más lo que Dios le dé predíquelo es un luz calindo luzca feo preocupese de eso no le añada ni le quite si no le da algo que usted siente temor predíquelo con temor a lo que él vive y no añada lo que usted cree que es prudente y sabio no lo haga porque alguien le diga no el problema aquí es este y este no se mueva por lo que le diga a la gente predique lo que el Espíritu de Dios le dé antes de predicar esté un buen rato orando para que Dios pueda darle un mensaje para que usted predique ahora si usted está todo el día comiendo y caminando y hablando en la casa con los hermanos y cuando llega el momento de predicar no le dio tiempo de ir a su maño y se va a predicar sin bañarse sonríase que si no le ama ¿qué mensaje va a traer? de este de este de afuera al lado de lo que él vive la carnecita hay que sacar tiempo para buscar a Dios y clamar a Dios y pedirle a Dios y implorarle a Dios no permita que Dios predique no permita que lo haga yo que lo daño no permita que lo haga yo que tú sabes que soy incapaz tú dijiste que yo era un siervo inútil si soy inútil no sirve para nada hazlo tú predica tú a través de mí habla tú a través de mí tú sabes lo que el pueblo necesita tú sabes lo que el pueblo va a ser realmente edificado dame lo que sea no me añadas nada ni permita que Dios quise nada gloria a Dios y Dios lo hace gloria sea Dios yo conozco hoy en día gente que predica que están buscando hasta palabras grandes en los visionarios que no se les rompen las quijas cuando las tiran por milagros de Dios cultura profunda estudios pero no se sienten en una paja eso no es Jonás lo único que predicó fue lo que Dios le dio iba por las calles dentro de 40 días Nínive será destruida y no añadió nada uy que tal cosa que hay que predicar y volvía dentro de 40 días Nínive será destruida y ahí seguía con un disco rayado pero más vale un disco rayado con Dios sonríense que en un mensaje lleno de palabras muy cultas y muy florecientes y que algunos no entienden ni papa porque aquí todo el mundo todo el mundo lo tiene aquí universidad al amado sea Jesús no predicó ninguna otra cosa y con ese mensajito oiga bien que esta obra es de Dios con ese mensajito los ninivitas creyeron a Dios si cambia eso le corta la cabeza por gritarle a aquellos que se van a destruir creyeron a Dios y dice que proclamaron en ayuno y se vistieron de saco hicieron lo que ellos conocían en aquella época que era humillación un tipo de humillación dejó de comer todo el mundo y en ayuno y vestió en el saco y cuando la noticia llegó al rey de Nínive que estaba en su trono con vestiduras resplandecientes se bajó del trono se quitó las vestiduras y se vistió en el saco también y ese hizo más que los de afuera se sentó en ceniza se ensució de arriba abajo al lado el que estaba sucio se puso más sucio todavía al lado de lo que él vive pero sentado en ceniza y vestido de saco y con temor de Dios escribió una proclama y empezaron a hablar la proclama ahora sí que añadieron muchas palabras pero Jonás no añadió nada Jonás se va destruida hasta que acababa el sol de brillar en el día ¡ah! de lo que él vive y cuando leyeron la proclama el pueblo decía que todos los hombres y los animales y los bueyes y las ovejas dejen de comer y de beber ayunos sin agua en elimento para que se refrescaran al lado lo que se les ama y se vistan del saco dijo la gente y los animales aquella era una escena digna de tener en televisión la vaca vestida de saco al lado lo que se les ama y los cabros vestidos de saco y los puercos vestidos de saco al lado lo que se les ama están en otros medios me invito a ser Dios pero todo eso todo eso era una demostración de humillación de arrepentimiento y Dios está viendo todo eso ese es el asunto Dios todo lo ve lo bueno y lo mal y el rey dijo y arrepiéntanse y conviértanse de las obras de sus manos es que este es el punto no basta con vestirse de saco ni sentarse en ceniza ni orar ni ayunar si no se arrepiente uno y si no se convierte uno de nada le vale por eso que hay gente que tiene religión y siente un remordimiento y van y confiesan muchos pecados y la otra semana están haciendo otra vez es un abusador contra Dios mi alma te alaba Jesús y a la semana vuelve el mismo asunto el mismo mecanismo y de nuevo pecado no hermano no aquí hay que apartarse del pecado aquí hay que arrepentirse hay que convertirse y apartarse del pecado el que se aparta del pecado ese es el cristiano porque el que viva en Cristo no peca porque la simiente del Cristo vivo está profunda en nuestros corazones gloria hacia Dios bendecido sea Jesús es fácil eso de toda la semana me arrepiento y vengo con una cajetilla de pecado y la semana que viene vuelvo con la otra y el diablo muerto la jiza es la tuya al lado de lo que él vive sea bendito Señor Jesús el que vive en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron ahora hay poder de Dios en nosotros ahora hay voluntad de Dios en nosotros ahora hay templanza en nosotros una fuerza que es de arriba que cuando viene el diablo ahora le decimos no diablito te equivocaste antes sí pero ahora no ya yo no vivo y los muertos no pecan ahora el que vive en mí es Cristo y tampoco peca así que está fracasado el diablito a nadie lo que él le ama reconozca que usted se murió y que Cristo es el que vive no puede pecar porque Cristo no peca y los muertos tampoco sea bendito al Señor Jesús ahora mientras usted esté vivo la cosa está mala bendito sea el Señor Jesús y el rey decía en esa proclama apártense de las obras de sus manos de las malas obras conviértanse que quizás Dios todavía puede que se arrepienta del mal con que nos ha sentenciado y aparte su vida de nosotros y no perezcamos dice que todo lo que estaban haciendo era para que Dios los perdonara dice y Dios vio lo que hizo lo que hizo el rey y los ninivitas Dios vio y este se cree que Dios es ciego y ese mil maldades escondidas y evangélicos lo hacen escondido que el pastor no lo me ve pero hay otro pastor que lo ve siempre ese es el problema que hay un pastor que está siempre pegado a usted fiscalizándole todo ahí hipócrita y después vas a lavarme allá cabezón alabro que Dios le ama y él conoció el evangélico hermano con pornografía metía abajo los colchones escondía y después van allí y testificaban y alabando a Dios y podrío por dentro debajo el colchón se equivocó se le olvidó que hay un pastor que está bajo el colchón también sea bendito el Señor Jesucristo y el evangélico que tiene en el televisor escondió en un cuarto porque no lo vea nadie no hermano si se tira el televisor vea lo que es cristiano y vea lo que es honesto y lo que es decente y cuando viene esa basura satánica de la televisión apáguelo y si no tiene esa voluntad métalo en marronazo y rómpalo eso es todo pero no lo esconda porque lo va a esconder es una hipocresía mi alma te alaba Jesús alabe lo que le ama no es cuestión de esconder es cuestión de confesarse si hay algo que está mal y buscarse un grupo de hermanitos llenos de amor y irnos a su pastor y decirle pastor hay algo en mí que yo quiero que usted ore esto no está bien pero yo me arrepiento yo rechazo esto lo he hecho afuera no lo quiero en mi vida y cuando nosotros resistimos al diablo tiene que huir alabe lo que le ama y Dios vio lo que hicieron y se arrepintió del mal y los perdonó habían como 120 mil personas en la ciudad escaparon todos y los animales también no se vistieron en vano las vacas de saco pero hoy en día no hay que vestirse de saco hoy en día no hay que meterse en ceniza hoy en día hoy en día lo que hay que arrepentirse y aceptar a Cristo porque hoy no es un saco ni ceniza hoy es la sangre de Cristo Jesús el Hijo de Dios la que limpia el pecado la que cubre al ser humano la que hace posible que seamos nosotros perdonados alamados y a Dios y escritos en el libro de la vida ¡Gloria a su nombre! hoy no es cuestión de ceniza es de sangre sangre de Jesús por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia ¡Gloria al nombre de Jesucristo! sea bendito el Señor Jesús toda una ciudad escapó una gran ciudad de tres días de camino 120.000 personas escaparon que iban a arder como Sodoma y Gomorra porque Dios del cielo es bueno misericordioso lento para la ira pero también cuídese porque es fuego consumidor con los irreverentes y los que insisten en seguir en la maldad hoy en día Dios está haciendo mire lo indecible lo que jamás se había visto está haciéndolo en este tiempo tratando de salvar la pobre humanidad cualquier tipo de milagro para que la gente pueda escapar y que crean hasta los ateos porque los ateos Dios los ama también en una campaña en Venezuela estábamos en la plaza de Toro de Caracas hicimos el llamamiento una de las últimas noches de la campaña y yo vi la pareja que me pareció que era mi esposo muy agarradito y ella embarazada en un embarazo muy adelantado y estaban ahí aceptando al Señor los dos y yo veía que se jaban los ojos y así como que oraban con aquel fervor aceptaron a Cristo ambos aquella noche y cuando terminó la oración y volvieron pero los enfermos ahí estaban los dos agarrados ahí y volvían y clamaban yo no sabía lo que estaba pasando pero ellos habían oído ese día por la mañana al médico y el médico le dijo que la criaturita estaba muerta y le había hecho todas las pruebas y dijo lo siento no hay duda alguna esa criaturita está muerta y ella en su corazón sentió un sufrimiento porque anhelaban esa criaturita no habían tenido hijos y anhelaban eso y ella decía al esposo tú sabes que es verdad que te lo he dicho que yo no siento nada ahí dentro que antes sentía algo pero hay algo que puede suceder y él le dijo sí hay algo ¿te acuerdas lo que leímos en el periódico esta mañana? sí de acuerdo que hay una campaña ahí en la Plaza de Toro que hay un hombre ahí que hace milagro allí no había ningún hombre que hace milagro había un Cristo que hace milagro a nada lo que él vive pero vamos para allá probamos y por el camino venían haciendo sus planes le prometemos nuestras almas al Señor servirle de corazón sí le da vida a esa criaturita y ahí estaba y toda la oración que ellos hacían que yo lo veía acá arriba era nuestras almas a cambio de la criaturita si le das vida te servimos toda la vida vamos a ser tuyos y cuando comenzamos a hablar por los enfermos de pronto la mujer sacó un grito y salió corriendo y se me subió la pata y se tiró al piso y decía resucitó está vivo está vivo resucitó y yo miraba para todos lados buscando a ver quién había resucitado y quién estaba vivo y ella gritando en la plataforma cuando terminamos la oración por los enfermos que yo me la acerco de la mujer quien resucitó este que está aquí dentro de mi vientre y dije ¿cómo? el médico me dijo que estaba muerto y yo no sentía nada pero resucitó y dice ¿cómo lo sabe? porque está pateando ahí dentro hace rato que está pateando ¿cómo no va a estar vivo? los muertos los patean ¡alabados de Dios! ¡Sama de Dios! y yo me fui aquella noche y terminó la campaña y a los cuatro años volví a Caracas ahí mismo y una noche terminando un culto veo una familita que viene a saludarme y venía un nene al frente precioso muchachito como de cuatro años de edad y detrás otro muchachito y detrás otro ¿se acuerda de nosotros? ¡no! los muertos no están en los cielos si no se acuerda me diga que se acuerda no me acuerdo somos la familia que aceptamos el Señor aquella vez que me jesuitó el nene en el vientre y ustedes mire aquí está cuatro añitos pero después no ha sido este y después no ha sido aquel y todos le servimos a Cristo y los nene están están llenos del Espíritu Santo y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y hemos hecho lo que le prometimos nuestras almas son de él testificamos lo que hizo ¡alabamos Dios! ¡alabamos Dios! y amigo usted viene en esta noche a Cristo y usted también va a resucitar porque la paga del pecado es muerte todo el que está en pecado está muerto en el pecado pero cuando viene a Cristo resucita a una vida nueva con Jesús no se vaya sin Cristo no se vaya en pecado no le permite a un diablo derrotado que lo saque de aquí en pecado con sentencia de muerte sobre usted cuando Cristo pagó el precio en la cruz por ese pecado ¡sálvese en esta noche! que pronto será tarde Jesús te llama y te dice porque yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas